Primero que me están escribiendo, me han puesto los vecinos, me ponen pues, es que es irónico de que ames tanto los parques, mira todo lo que has hecho y yo vivo a dos cuadras de Primavera con Encalada, en donde algunos viejitos salieron a pedir que tú habías vendido un parque. Entonces, me reí pero es bueno preguntártelo, me reí porque es bueno preguntártelo cómo se le ocurre que el alcalde Combe va a vender un parque, me dejo entender, cuando los parques no se venden. O sea, obvio me imagino que hay oposición que siempre va a fregar la vida, pero el 98% de lo que leo en mis redes dicen yo quiero también que en mi parque pongan eso. Sabes que iba a pasar eso que todos quieren que pongas en un parque, tienes que chambear un poquito más para que les pongas un detalle a cada parque, porque toda la gente está enloquecida. Por ejemplo, acá me dicen yo vivo por la Esparceta, ¿no? Yo vivo en la Esparceta y ahí alcalde por favor un poquito más de un detalle. Oye, así, acá me pone doña Patricia Elizabeth Martínez Chalco, con nombre completo pone, dile al alcalde que los felicito, qué bellezas de todo lo belleza del parque que ha hecho Surco. Lo leo y lo digo, este, hasta la mamá de Lucianita me escribe, de mi hijita Lucianita, yo quiero todos iguales, todos quieren. Yo también, todos, 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 la señora Carla Espinosa, soy surcana y decirle al alcalde, yo también quiero, yo también quiero. O sea, tengo miles de personas que a favor, y acá tengo un par de, me dicen, pregúntale por favor si va a vender el parque que está en Primavera con Encala. ¿Vas a vender el parque? No creo, te digo. Es que yo imagino, porque lógicamente a nadie se le puede ocurrir vender un parque. Por supuesto. El alcalde, pero bueno, a veces, porque están mal informados, yo también lo sé, pero debo de preguntarte lo mismo que me ponen acá, ¿no? El de Primavera con Encalada. No es este, mañana más tarde pues se hacen unos proyectos, yo me acuerdo que, me acuerdo cuando todo Larcomar salía con sus carteles. No a los parques de Larcomar, no al acantilado, no a las playas, cien mil personas en movilizaciones día a día, no a Larcomar. La gente, clase social, ave, pensante, gente con mucha cultura, ¿no? Y yo me acuerdo que decía, al contrario, tenemos que ser pro inversión al país. Y hoy, toda esa gente, durante un año que ha salido con marchas, hoy se van a divertir a Larcomar, sus hijos, los abuelos, la mamá, los nonos, la papá, el mamá, todos nos vamos a Larcomar. ¿Quién no se va a Larcomar? Uno de los proyectos, quieran o no, uno de los proyectos más bellos del Perú es Larcomar. Donde un año entero han estado en... No a los parques que se vendan, y nunca se vendían los parques, los parques es imposible venderlos. ¿O cuánto has vendido el parque? No, pues no, es imposible, no se pueden vender los parques. Después de haber hecho todo, después de haber visto todas las maravillas de parques, ¿no? Ahora, ¿se puede refraccionar parques, mover para la izquierda, para la derecha? Larcomar tiene unos parques bellos a los alrededores. Bueno, en efecto, hay muchas cosas que se pueden hacer. Mira, tanto esfuerzo por mejorar los parques, para que alguien aparezca y decir que los vamos a vender, sería contradictorio, ¿no? Y sobre todo usar a mis viejitos de la tercera edad, que yo soy pro viejito. Yo, cualquier cosa, yo voy a estar ahí para decirle, Jampier, alcalde, por favor, ¿qué van a hacer acá, qué no van a hacer? Yo estoy a favor de mis vecinos, yo vivo a dos cuadras, lógicamente. Surcano, te lo tengo que preguntar, por más que halague tu belleza, que acá, imagínate, has arreglado todos los parques maravillosos en Surco. Me imagino que te faltarán algunos. Así como me escriben, quiero mi parque y yo también. Dice, en Dubái hay unos parques de flores bellos, que lo haga así. Y así lo está haciendo. Ahí está. Mira qué lindo, mira qué lindo, mira qué lindo te escriben. Y todavía encima me ha mandado, es que me mandan el link de Dubái. Mira cómo te comparan a Surco, como Dubái. Mira cómo, mira cómo te comparan. Y acá voy a tapar el nombre. Me manda que abra YouTube y me pone el video. No estoy mintiendo. Acerquen, por favor. Lindo, miren, miren, por favor, acerca. Mira lo que me mandan en mi teléfono. Mira, los parques de Dubái. Ese es un orgullo que te lo comparen así. Que hagas, que entres a los parques de Dubái. Bueno, ya no puedo estar leyendo más letras. Yo quería que vaya de frente. Ahí está. De nuevo, señor director. Mira, alcalde. Miren, miren lo que tú haces, Dubái. Mira lo que hace Agapito. Me están dando un poquito más ideas para que sigas. ¿No te agrada? Por supuesto. Muchísimas gracias, que se lo voy a pasar a Agapito. Oye, discúlpeme, alcalde, por favor. Yo quiero, sí, la esquina de mi casa. Mira, mira, quédense ahí, es que está lindo. Agapito, ya sabes. Es que es verdad. El 95%, me imagino. ¿Habrá, te ha tocado, alcalde, alguna persona que diga, esta porquería no me gusta o esta estupidez de parque no me gusta, como lo haces tú, como tus topiarios? ¿Te ha tocado o no? Mira, lamentablemente sí. Un poquito más allá. Lamentablemente sí. No se puede tener contentos a todos, por más que nos esforcemos. Ah, que no les gusta. Así es. Han habido algunos, poquitos, pocas personas, pero al fin y al cabo... No pretendas tampoco ser, pues, pepita de oro para gustarle a todo el mundo, ¿no? Muy difícil, pero les dimos las explicaciones que... Ah, ¿todavía le das explicaciones? Bueno, tú tienes paciencia. Yo le decía, oye, viejo loco, vieja loca, anda, anda, vete al diablo, a mi hija Luciana le gusta y punto. ¿A quién no le...? Mira lo que me acaban de escribir. ¿A quién no le va a gustar ver estos parques tan bellos? Habría que ser loco, ¿no? No, hermosos. Y así como ya han halagado los parques de San Borja, me gustan. Me gustan todo lo que sea verde, todo lo que sea lindo. ¿Cómo lo estás haciendo? Sí, efectivamente, es un esfuerzo. Con respecto a la primera pregunta... Un poquito, alcalde, disculpe. Con respecto a la primera pregunta sobre el parque, para poder aprovechar esta... Ah, quiere retroceder a la pregunta que hicieron. Lo que hace es que es una excelente oportunidad que tú hayas podido tocar ese tema, para que yo, como autoridad del distrito, pueda informar adecuadamente... Ah, perdón, la del parque que dice que vas a vender. Se llama el Parque de la Paz. Ya, ya, ya. Que queda efectivamente en los cruces de la avenida Encalada con Primavera. Ya. Y el parque está sobre... Yo vivo ahí a tres cuadras, cuatro cuadras. Sí, claro. Y está sobre unos terrenos que son de la municipalidad y que totalmente sirven como estacionamiento público. ¿Siempre fue parque? Fue cedido por la Junta de Propietarios hace 30 años. Ya. Con fines de ser parque, ¿no? Pero no fue parque sino hasta hace unos 15 años, en el que el alcalde de ese entonces vio como una solución al problema de los ambulantes, ponerle pasto y convertirlo en un parque, que no fue mala idea. Buena idea. Porque el distrito ganó un parque. Me gusta. Y nosotros nos hemos encargado de embellecerlo un poquito y ahí efectivamente, hasta el año pasado, previo a la pandemia se hacían algunos espectáculos para nuestros adultos mayores una vez por semana. O sea, es realmente un sitio agradable, ¿no? Ajá. Pero es imposible vender un parque. Claro. No lo puede hacer el presidente, el alcalde de Surco menos. Claro. Lo que está ocurriendo es que se están aprovechando algunos sujetos, se están aprovechando de la buena voluntad y del cariño que le tienen los vecinos a su parque para encender las llamas. Mi gente que viven a los alrededores de la tercera edad. Así es. Lógicamente. Sacan todo de contexto. Todos lo sacan de contexto. Sí, los he visto con sus carteles y me da pena eso. Miren. Yo, si algo, yo puedo servir de mediador para cualquier cosa, ahí están mis vecinos, porque soy el primero que voy a salir por mis mamitas y por los papacitos de la tercera edad. Y al menos mañana más tarde, así en Surco, no sé, en cualquier parte del mundo, construyan un larcomar. Por eso he puesto el ejemplo del larcomar. Ya pues. Yo te diría, van a hacer un larcomar dentro de Surco, ya listo. Yo toco la puerta de los vecinos y ¿sabes qué? Me gustaría que le den trabajo a mi gente de la tercera edad de mi vecino de Surco o de cualquier parte del Perú. Y es bonito, porque si tú vas en Estados Unidos, toda la gente, alcalde, usted, no sé si está en Estados Unidos o no, pero yo, cuando yo voy a Estados Unidos, toda la gente de la tercera edad, de 60, 70, 80 años trabajan. ¿Y sabes cómo trabajan? Sentaditos repartiendo bolsa y ganan sus sueldos mensuales. Los papitos y la mamita, de eso viven en Estados Unidos. Me gustaría esa cultura tenerla acá. Yo voy a hacer así mis marchas, mis cacerolazos. Que abran centros comerciales y que, pero que le den trabajo a los niños. Así como el grupo UOM le dio trabajo a los niños especiales, que hay que dar más trabajo a los niños también especiales dentro de los centros comerciales. Donde sea en Surco, o sea en Santa Catalina, o sea en La Victoria, sea donde sea. Pero lo importante es que le den trabajo al vecino, pero a la de la tercera edad. Los mamás y los papás pueden trabajar y ganarse los nonos su billetito. A los nonos, yo a mi mamá le hice una fiesta el día 13 de marzo, que en paz descansa mi mamá. Le traje mariachis, le traje buffet, le traje de todo. Y sabe lo que me dijo, mamá, yo lo hubieras dado en crudo, no hubiera gastado. Casi me muero. Porque a los papás y a las mamás no les den regalos. Quieren plata. Así son, ellos guardan su plata para darle a su hijo Carlos, al otro que no trabaja, al que sí trabaja. Así son de apañadores los mamás y los papás, sí o no mamás. Así que, hagan lo que hagas. Bueno, ya dijiste, yo quería preguntártelo. Yo sé que jamás un alcalde va a vender parque, pero los utilizan, les meten miedo a los pobres. Pero para eso estoy yo y con mucho cariño, yo estoy orgulloso de poder invitarte por segunda vez y te invitaría por tercera vez. Así como lo invito a Álvaro Paz de la Barra y hago temas con él grandes y así invito a los alcaldes cuando hacen las cosas bien. No estás haciendo las cosas mal, es bueno preguntártelo, es bueno responderme, has querido responderme y si no, para eso estoy yo. Porque la gente que mete miedo, la gente que sale, la gente que dice, no es así. Yo te felicito, gracias por venir. Tus palabras finales. Bueno, primero nuevamente Andrés, agradecerte por esta excelente oportunidad. El tema de los parques es importante, pero no es todo en la gestión. Por si acaso algún vecino o algún televidente piensa que nos dedicamos a ser topiarios, no. El trabajo municipal es mucho más grande. Vemos otros temas. Pero es mi responsabilidad impulsar, fomentar el trabajo y el talento de mis trabajadores. Entonces de ninguna manera voy a frenar ese deseo de hacer las cosas bien de mis trabajadores. Todo lo contrario, esta entrevista y estas opiniones de los vecinos me dan más energía para apoyarlos más. Así que tienen todo mi apoyo. Y sobre todo recibelos, recibelos, como siempre los escuchas y te vas y escuchas. Mi productor me decía, porque mi productor es el que va a hacer los reportajes y los temas, me dice Andrés, paseaba por todos. Y él mismo me decía, qué lindo. No es porque esté viejito mi productor, sino a los viejitos les encantan, a los viejitos les encantan los parquecitos y a los niños también. Así es. Y tiene que haber para todos, ¿no? Y con el tema que tocamos, no nos podemos oponer al desarrollo ni al progreso, pero se tienen que hacer las cosas con justicia y dentro de lo legal, ¿no? Si algún día habrá ahí un centro comercial, probablemente, ¿no? Se tiene que respetar ese parque y así va a ser. Y obviamente nuestros adultos mayores y nuestros niños con habilidades especiales serán los nuevos trabajadores del centro comercial. Yo me apunto a hacerlos. Yo los llamo, yo me apunto a hacerlos, haya o no haya, si lo hacen o no lo hacen. Y aparte, como decís, ya pues que lo hagan, pero respetando el parque y que trabajen todos nuestros vecinos de surco. Como corresponde, claro que sí. Y sobre todo yo mando, lógicamente, a la mamá de mi hijita a trabajar ahí para que le den trabajo. Para que ayude a la olla, lógicamente. Claro. No lo hago porque viejita, ¿no? Si no, hay que chambear todos, ¿no? Sí, por supuesto. Neita, José, bueno, una entrevista que sea amena y sobre todo que nuestros vecinos de cualquier distrito, un alcalde le hable así como habla criollamente el alcalde Combe. Gracias por venir, gracias por contestar todas las respuestas cómodas e incómodas. De eso te felicito. Gracias, Andrés. Un fuerte abrazo. Gracias. Bendiciones, muy amable. Quédese ahí, por favor, sentadito. Gracias.